Y hola que tal gente de youtube, aquí estamos en un nuevo video más para este canal Y pues gente, el día de hoy vamos a hacer un tutorial en la cual vamos a aumentar la chispa aquí a esta motocicleta A esta motocicleta, prácticamente con este método que te voy a enseñar lo puedes aumentar de chispa a cualquier tipo de motocicleta ¿Por qué? Porque tan solo vamos a trabajar aquí con el cable de la bobina y con un alambre de cobre Que luego te voy a mostrar como utilizarlo, como ponerlo de forma correcta para que te funcione al 100 Y bueno gente, una cosa más importante como le repito, si tú tienes una moto ya sea una 250, una 200, no importa ok Lo puedes hacer como le repito para cualquier tipo de motos Por ejemplo gente, yo voy a trabajar aquí con esta moto 110, la vamos a aumentar chispa Y si tú tienes una moto 125, 150, 200, 250 o 300, no sé Lo vamos a hacer el mismo procedimiento, tú vas a seguir el mismo procedimiento que yo estoy haciendo ¿Por qué? Porque simplemente vamos a trabajar con este cable nada más ok Así que atentos y dejen su like, suscríbanse al canal y comencemos con este video Comenzando con este video, como le repito Lo vamos a trabajar aquí en una moto 110, que prácticamente la bobina es igual que a esa moto ya 150 Es lo mismo gente, así que no se preocupen si yo estoy trabajando una 110 y ustedes una 150, una 200 Es prácticamente lo mismo porque tan solo vamos a trabajar aquí con este cable Ok gente, lo que vamos a necesitar es alambre de cobre Y pues le voy a hacer, vamos a aumentar la chispa con dos métodos ok Una es con alambre de cobre y el otro método es, luego lo vamos a explicar Espero que ustedes vean que el resultado final con los dos métodos vamos a ver Vamos a ver al inicio y vamos a ver el resultado final como bota Y pues la verdad es sorprendente gente Y pues tú también te preguntarás ¿Qué gano si yo aumento chispa en mi motocicleta? ¿Qué beneficio me da? Pues te da una mejor potencia Una mejor quema de combustible Gente con una mejor chispa tu moto también correría un poco más ok Porque la quema sería un poco mejor Así que los beneficios Mejor potencia gente Mejor velocidad Mejor arranque de salida Ni bien tu acelere La moto va a salir rápido No se va a aguantar Ni nada, va a salir bien rápido Porque la chispa sería lo suficientemente buena Así que gente Te mostré más o menos los beneficios Y pues ahora sí vamos a darle Y bueno gente Lo que vamos a necesitar es cobre ok Cobre tiene que irse a una ferretería O también le dejo una solución Si ustedes tienen un alternador viejo Como pueden ver aquí yo tengo un alternador viejo Y pues este alternador viejo ¿Qué es lo que tiene? Tiene cobre ok Esta de aquí gente Es cobre Está enrollado el cobre Y pues aquí tenemos bastante cobre Así que de aquí yo lo voy a sacar Ok Pero si ustedes no tienen un alternador Le prefiero que compren Como máximo compren un metro de cobre Así que gente Vamos a sacar aquí el cobre de este alternador Ok Pues gente Esta es la manera en la cual Vamos a sacar el cobre del alternador Como repito Este de aquí Este alternador tiene bastante cobre Así que gente Ya saben Si tienen un alternador Pues corten aquí Y desamarren Ok Bueno gente Aquí ya tenemos el cobre Por lo menos Me saque un metro A metro y medio Así que Aquí tenemos el cobre Y pues gente Aquí este cobre ¿Qué es lo que pasa? Este cobre es reforzado ¿Cómo es reforzado? Aquí este cobre por lo general Se ve prácticamente Que es normal Pero no Como está aquí Trabajando el alternador Este cobre Por afuera Tiene aquí una capa Así que tenemos que rasparlo Ok gente Ustedes pueden comprar Cobre así normal Ok Pueden comprar cobre así normal Sin esta capa O de lo contrario Si compran así con esta capa No hay ningún problema Prácticamente es lo mismo Ok Miren Como está saliendo Ok Es una capa Prácticamente Y pues adentro Es donde estaría el cobre Miren 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 gente Ok Y bueno gente Miren Ahí estaría el cobre De aquí Es una capa Por eso se ve un poco rojo Y aquí estaría el cobre Totalmente suelto Ok Y ahí es donde va Aquí tenemos que amarrar Tenemos que pelar aquí Gente Si es que es así Reforzado O de lo contrario Compren así también Cobre sin refuerzo No hay ningún problema Ok Yo he elegido Sacar del alternador Para así No comprar Ya que aquí tengo Y pues gente No hay ningún problema O sea Solo pelamos aquí La base Pero gente Ahora si vamos a probar La chispa Miren el cable que tiene También es demasiado largo Ahora si vamos a probar La chispa Y pues Ahora si Vamos a encender La motocicleta Y vamos a ver Cuanto de chispa Nos bota Cuando esté encendida Ok Bueno gente Aquí ya tenemos La moto encendida Y ahora si vamos a ver La chispa Ok Esto de aquí Con cuidado gente Porque esto de aquí Te voy a agarrar Pues La verdad Bastante peligroso Ok Miren Miren gente La chispa Que tiene Ok Bueno gente Ya una vez Que hemos visto La chispa Ahora si Vamos a hacer El primer procedimiento Ok Miren Este cable Prácticamente Ya llega a medio metro La verdad Que este cable Es bastante largo Y pues El primer paso Es Vamos a cortar Aquí el cable Lo más corto posible Ok Para que Para que la energía Sea directamente Proporcional Nos quiere decir Esto Que a menor cable Más chispa Si hay un cable mayor Es menos chispa Ok Esto ya está comprobado Menor cable Te va a botar Te va a botar Una menor chispa Si tu cable Es demasiado largo Pues te va a botar Menor chispa Ok Así que Para que la corriente Sea directamente Proporcional Tengan que aquí Cortarlo Lo más corto posible Para que la chispa Sea más abundante Ok Lo más corto posible Lo vamos a cortar aquí Ok Vamos a sacar esto Y luego lo ponemos Ahora si gente Miren El cable prácticamente Nos llega ahí Si es posible Tratan de esto aquí Bien Lo pueden colocar aquí O sea Prácticamente Lo más corto posible Si tu lo colocas Tu chupón de bujía Por aquí Y esto aquí Se recorta más Prácticamente Te botaría un poco más De chispa Ok Prácticamente Esto está demostrado Gente Ok Ahora si Vamos a sacar Aquí otro cable Pero yo no lo quiero cortar Por el tema Que esta moto Pues luego Lo voy a cambiar Y no hay ningún problema Si tu quieres tu moto Para competencia Quieres para correrlo Y quieres aumentar la chispa Pues esto aquí Trata de colocarlo Lo más cerca posible A la bujía Ok Yo lo corto ahí Por el tema Que esta motocicleta No va a ser por competición Solo lo estoy haciendo Para demostrarles a ustedes Bueno gente Aquí ya tenemos El alambre de cobre Y que es lo que vamos a hacer Aquí la punta Vamos a conectarle Esto de aquí A tierra Ok Esto de aquí Lo pueden colocar aquí O aquí En este Donde sea Prácticamente lo más posible Ok Miren Lo pueden colocar aquí Aquí Pero yo Tan solo lo voy a colocar aquí Para que haya tierra más cerca Porque aquí estaría un poco más lejos Así que voy aquí Sacar un poco la bobina Y pues gente Miren Esto de aquí Sería lo más recomendable Para motos que compiten Ok Para que tenga un mejor agarre Y pues para eso Porque por ejemplo Si yo le pongo Si yo le pongo esta motocicleta Esto de aquí Pues No le va a ser No le va a ser bueno Por el tema Es que Lo va a exigir mucho al motor Por el tema de la chispa Ok Va a ser demasiada chispa Y pues Yo lo que quiere esta moto Lo que quiere es que corra normal Ninguna exigencia Y pues con más chispa Prácticamente a tu motocicleta Es como si tú lo estuvieras exigiendo Pero si te va a dar Mejor el resultado Pero alargas También te va a dar Malos resultados ¿Me entiendes? Va a dañar Puede que dañe tu bobina Esas son las consecuencias Así que Les estoy explicando fácil y rápido Para Explicarles Las fallas Alargas Y los beneficios Y no beneficios Las buenas Y las malas Ok Y bueno gente Esas son las buenas Y las malas Ya les expliqué Miren Ya coloquemos aquí la tierra Miren Ahí está la tierra Y ahora si empezamos a enrollar Casi todo el cable Ok Empezamos a dar vueltas Hasta más o menos Llegar hasta por aquí Ok Ahora si empezamos a dar vueltas Luego gente Tienen que empezar a dar vueltas Lo más cerca posible Ok Lo más cerca posible Y bueno gente Miren más o menos Así es como nos estaría quedando Así como nos estaría quedando Ahora si vamos a dar encendido Lo vamos a probar La chispa Ok Vamos a darle otra vez Y bueno gente Vieron la diferencia Comparen si es que gustan El resultado anterior Con este resultado Este resultado tiene Más chispas Nos otorga más chispas Cuáles son los beneficios El cable más corto Y aparte Aquí el cobre Ok El cobre lo pone bonito Gente Si ustedes quieren Así más velocidad Un mejor pique Un mejor agarre Más potencia Para su motocicleta Hagan este paso Le estoy seguro Que le van a notar La diferencia Pero Como les repito A largas Medio año Un año Puede que Trae complicaciones Puede que Dañen su bobina Porque es como si Le estuvieran exigiendo Al motor Dando una potencia más Y pues a largas Puede que trae complicaciones Como les repito No hay ningún problema En hacerlo De durar Si le va a durar Pero a largas Va a tener un poco De complicaciones Pero gente En si les recomiendo Para motos de competición O si quieres Vas a hacer una carrera O algo con tus amigos Hace este mismo procedimiento Te va a otorgar Más beneficios Mejor pique Mejor agarre Y más velocidad Ok Ahora si gente Ya vieron como nos quedó Nos quedó perfecto Así es como vamos a aumentar Chispa nuestra bujía Prácticamente Nos otorgó más chispa Así que Un saludo para todos Espero que les haya gustado El video No se olviden de dejar Subir un like Y suscribirse aquí Al canal Estaremos con más videos Próximamente Ok Así que un like Y un saludo para todos